Chico, pastor, de verdad, yo estoy cansado de estar orándome, de verdad, todo me está saliendo mal, hago una cosa y me sale mal, hago otra cosa y me sale mal, estoy clamando, estoy llorando, estoy adorando y alabando a Dios, Dios mío, Padre, y dice, pastor, de verdad, todo me está saliendo mal, siento que me estoy cayendo, debe estar subiéndome, y estar levantándome, siento que me estoy cayendo, todo me está cayendo encima de mí, de verdad, yo estoy cansado, no me quiero caer, porque yo sé que Dios me sacó de la escuridad por un propósito, no me quiero caer. Dios mío, Señor, aquí estoy ante tu presencia, Señor, Padre, estoy aquí, Señor, porque quiero que me enseñe el camino, que me enseñe lo que quiero, que tengo que hacer, aleluya. Estoy cansado que yo quiero hacer las cosas a mi manera y todo me está saliendo mal, muéstrame que es lo que tú quieres conmigo, Señor, aleluya, que es lo que tú quieres conmigo, ah, porque yo sé que tú me sacaste a mí de la prisión, me sacaste de la muerte, me sacaste de la droga, me sacaste de esa oscuridad por un propósito, yo sé que tú quieres algo grande conmigo, Señor, Padre, muéstrame el camino y la verdad, muéstrame la luz, Señor, Padre, quiero honrarte, quiero hacer las cosas correctas, Padre, para el Señor, para ganarme alma, para tu gloria y honra. Padre, quiero, 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 quiero. Me siento un vacío tan enorme en mi corazón, desde que no tengo tu amor, me mata esta pelancolía, desde aquel día de tu partida. No sé llorar, no sé reír, desde que ya no estás junto a mí Me duele el alma, por dentro destrozado estoy, ya no puedo más con este dolor Mi Dios te pide, enséñame, buscar el camino, dime cómo es Ya no respiro, si no, es como una noche sin luna, es como un día sin sol Mi Dios te pide, enséñame, buscar el camino, dime cómo es Ya no respiro, si no, es como una noche sin luna, es como un día sin sol Enséñame el camino donde está la claridad, si te busca yo sé que tú me das una salida Y voy a adorar, y voy a saltar, y voy a caer como tú, es tú Eres mi luz, mi rosa fortaleza, eres el alfa y omega Eres mi salvador, eres mi grito, el señor, eres mi tú, eres mi tú Te necesito, mi Jesús, mi Jesús, mi Dios te pide, enséñame, buscar el camino, dime cómo es Ya no respiro, si no, es como una noche sin luna, es como un día sin sol Yo no puedo vivir, yo no puedo seguir, si no, es como una noche sin luna, es como un día sin sol Yo no puedo vivir, yo no puedo seguir, si tú no estás aquí, siento que voy a morir Levando mis manos, sé que tú estás aquí, te quiero yo, sentí dentro de mí Eres mi luz, mi rosa fortaleza, eres el alfa y omega Eres mi salvador, eres mi grito, el señor, eres mi tú, eres mi tú, eres mi tú Te necesito, mi Jesús Siento un vacío tan enorme en mi corazón Desde que no tengo tu amor, me mata esta melancolía Desde aquel día de tu partida No sé llorar, no sé reír Desde que ya no estás junto a mí Me duele el alma, por dentro destrozado estoy Ya no puedo más con este dolor Mi Dios te pide, suéllame Buscar el camino, dime cómo es Ya no respiro y sigo Es como una noche sin luna, es como un día sin sol Mi Dios te pide, suéllame Buscar el camino, dime cómo es Ya no respiro y sigo Es como una noche sin luna, es como un día sin sol Venjense bien, no respiro y sigo Suscribo y sigo Venjense bien, sent esperando Ya wait, You pick two елен En una noche sin horí No solo una noche sin luna, es como una noche sin sol No solamente su presencia, no solamente su provisión, sino también el poder para el propósito de las naciones, el propósito de llevar el Evangelio a las naciones en el nombre de Jesús.